¿Qué es la sexualidad masculina? Existe un mito muy extendido sobre la sexualidad masculina que prácticamente viene a decir que la erección se produce de forma instantánea. Esto es falso. Vale que con 17 o 20 años un estímulo sexual provoque una erección bastante rápida, pero a partir de los 30, 40, 50 en adelante, un hombre comprueba que para conseguir una erección, incluso en una relación de caricias, en unos preliminares, en un juego erótico, necesita un tiempo, pueden ser segundos, minutos. Si las parejas jugaran más, disfrutaran más de los preliminares, de las caricias, incluso a nivel genital, de lo que es una estimulación tranquila, lenta incluso, o dándose un tiempo, yo pienso que se eliminaría más de la mitad de las dificultades de erección en los hombres.